Arrancamos como todos los lunes, muy buenos días a todos los amigos de la prensa, con precios promedio bastante estables respecto a la semana pasada. Tenemos el litro de regular, el promedio a nivel nacional, 23 pesos con 93 centavos, la gasolina premium, 25 pesos con 51 centavos, el diésel en 25 pesos con 59 centavos, esto como promedios nacionales. Tenemos la mezcla mexicana de petróleo, en esta ocasión la reportamos en 76 dólares con 45 centavos por barril y como consecuencia de los resultados de la semana pasada, junto con la Secretaría de Hacienda, proponen para esta semana los incentivos fiscales únicamente en la gasolina regular con 4.2 por ciento para esta. En cuanto a los indicadores de ganancia por marca a nivel nacional, tenemos a Redco, Chevron y Oxogas como las estaciones de servicio, las franquicias con los indicadores de ganancia más altos y tenemos por el contrario a Repsol, Orsan y G500 con los indicadores más bajos y podemos decir que con los mejores precios y estas son las aliadas de las y los consumidores.